Tenemos un compañero allá en Buenos Aires, en el Garrahan, que es un niño de 7 añitos, fue operado del corazón. Entonces, está en terapia intensiva, pero está evolucionando bien, ¿no? Y eso nos da mucha satisfacción, mucha alegría. ¿Que tuvo un trasplante? No, 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 lo operaron del corazón, una válvula. Sí, pero sigue en terapia, pero mejorando bien, ¿no? Pero lo que pasa es que el papá es un compañero nuestro, trabaja día a día, ¿viste? Se fue allá y, bueno, no hay quien pueda solventar los gastos, todo lo que es transporte, alimento, hospedaje, también se puede decir, los boletos de regreso a casa, ¿no? Por ahí hay algunas medicaciones también que con los retomes seguramente van a tener que comprar. Nosotros lo que queremos es que ellos estén abocados al cuidado de su bebé, de su recuperación, y no estén pensando por ahí en el tema de las platas, ¿no? Como está la situación, yo creo que para todos está difícil. Queremos pedir a la gente que solamente haga la colaboración en las urnas que están habilitadas, están numeradas, están selladas, para darle transparencia, ¿no?, y seguridad a las personas que colaboren que va a llegar toda la colaboración a las manos del papá y de la mamá, de David Herrera. Y por cierto, ellos son gemelos, son de siete añitos, y nosotros queríamos dar una mano que el papá y el otro hermanito vayan a Buenos Aires y estén juntos, porque primero estaba la mamá solamente allá con David, ¿no? Y bueno, en el pueblo hay varias urnas también que están repartidas, están todas enumeradas, con el sello de la fundación, y queremos que la gente solamente haga el aporte acá. También existe una cuenta de CBU, ¿no?, de CBU, que puede hacer la transferencia, hay personas que nos pidieron, por eso se subió al Facebook de la fundación, Taller del Alma, para que la colaboración sea directa a la cuenta de la mamá, ¿no? Gracias.